Hola, yo soy la chica del video de Balú. Bueno, les comento un poquito como fue la situación. Yo iba a entrar a la tienda, el guardia de seguridad me detuvo. Me dijo que la silla de ruedas no podía pasar a la tienda. Le pregunté por qué. La verdad, él no supo darme como una explicación. No supo darme un motivo más allá de que son órdenes. Y yo simplemente le dije, mira, esto es discriminación. Y me fui. Di una vuelta, respiré, me calmé, grabé el video y lo subí. Porque realmente lo que quiero es que se haga conciencia. No es la primera vez que me pasa algo así. No es la primera vez que le pasa algo a una persona con discapacidad. Cuando subí el video, muchas personas me dijeron que efectivamente les han sucedido situaciones similares. No solo en esta tienda, en muchísimas tiendas. Tanto grandes como pequeñas, locales, incluso en transporte público. Que han tenido que pasar por este tipo de situaciones. Y la verdad, lo que quiero es crear conciencia respecto a que este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Esta mañana la gente de Evalu se comunicó conmigo. La gerente general de marketing me pidió disculpas. Me dijo que esto no eran políticas de Evalu. Que ellos realmente se sentían muy apenados. Que iban a estar tomando las medidas necesarias. Yo le comenté que lo que realmente quiero es que este tipo de cosas no sucedan. No se sigan repitiendo con otras personas. Que las personas con discapacidad somos personas, valga la redundancia. Que es lo único que queremos que no nos estén excluyendo por un equipo técnico que es parte de nosotros. Y bueno, ella muy amablemente me pidió disculpas. Admitieron el comunicado. Me dijo que se iba a estar comunicando conmigo en el transcurso del día. Y bueno, hasta ahora eso ha sido todo lo que he conversado con las personas de Evalu. Enviaron a una persona a hablar conmigo en mi casa. Esta persona me dijo que más adelante vamos a tener como una conversación privada con las personas de la gerencia. Para terminar de subsanar el problema. Pero bueno, esto es todo lo que he hablado con la gente de Evalu. ¡Gracias!